¡Suscríbete al canal! Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa al sal Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustias De sentirme abandonar Y pensar que otro a su lado pronto, pronto Me hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas puertas De mi juventud Nostalgias 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 Hacemos Ren Marie Si su amor no puede ir El amor no puede ir Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle, ni llorarle Las rosas verdes de mi juventud